Una salamand... Una salamandra ¡Ay! ¿Por qué tiene la boca abierta así? Eh... No tiene dientes ¡Agarrásela! Yo la vi entrar acá, esperá No, pero bien seguido Te compramos cuatro si querés mañana Pero ahora la vamos a encontrar Your friend I never know why I never know why I never know why You never see me cry I never know why I never know why I never know why I never know why Tomorrow I never cry Le faltaba la nariz de piñón fijo I don't know why Soy una imbécil. Hoy es Shakira, hoy es Carlos Vives, Carlos Lives, Carlos... Así que bueno, chicos, ¿por qué? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. Porque hoy voy a cubrir el Miss Colombia, chicos. En Miss Colombia que hay tela para cortar. Es un combo. Hay infidelidad, lesbianismo, prostitución. Va a ser... Si hay tela para cortar, es en el Miss Colombia. Pero, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Se van a suscribir, le van a darle a la campanita. Chicos, el Miss Colombia. Agarrate, Catalina. Vamos a arrancar con el Miss Colombia, porque hay mucho para conversar sobre el Miss Colombia. Primero, porque fue larguísimo todo, chicos. Qué largo todo, lo anterior. Larguísimo, todo extenso. ¿Se durmió Moria? Todas las candidatas desfilando en traje de gala. Tipo, como muy largo todo, lo anterior. Con la voz monocorte de Reina Rich. Pero bueno, Miss Colombia, chicos. Miss Colombia, tengo todas mis anotaciones. Se importa tres carajos. Me voy a correr para que se vean las imágenes, chicos. Acá está la MOA, la MOA. Y allá está la DIC Crown. Con esa coronita de mierda que tenés. No. Bueno, chicos, a ver. El escenario lindo. Estuvo lindo el escenario. Gran pasarela. O sea, ellas tenían como para desfilar largo y tendido. Me encantó eso, porque a mí me gusta verlas desfilar. Ahora con nosotros, la señorita Tayana. Lindo el escenario. Buenas las proyecciones. Me gustó el show del principio. Me copan esas cosas así, bien regionales. Bien de color, color y color. Amé la presentación de mis chicas, chicos. En el top 5. Mi top 5 que era este. Valentino, Valderrama, Patiño, Rizaralda. Dani Sierra, Tolima. Sofía Isabel, Sofía Julio, Atlántico. María Camila Bella Montañez, Casanare. Lina María Hurtado Mosquera, del bello Puerto del Mar. Buenaventura. Las amé. Las amé a las 5. Estaban fabulosas. Y bueno, chicos, sale más fe. Estoy aquí para estar con ustedes. Esperando que llamen. Sale la mafe ahí diciendo hola, chicos, chau. Y justo cuando sale la mafe no ando el micrófono, chicos. Ay, qué feo. No se escuchó bien, ¿no? Muy poca plata. Menos que hace 3 años atrás. Y bueno, chicos, la gente bailando como exorcizada. Este, bueno, está bien. A ver, el show de apertura me gustó. Y la gente bailando como exorcizada. No estuvo mal, no estuvo mal. El exorcismo estuvo lindo. Están locos. Ustedes somos desgenerados. A ver, tipo, la macumba estuvo bien. La nana calista. Y bueno, después, chicos, divina Valeria Ayos. Suponete que mi abuela que vive en Lanús. Hay que explicarle quién es Gabriela Figueroa y quién es Johanna. Qué mujer, Valeria Ayos. Qué espléndida que está esta mujer. Yo soy Valeria Ayos y para mí es un placer acompañarlos esta noche. Mucho más bella que cuando fue a Miss Universo incluso la Valeria Ayos, chicos. Fabulosa la Valeria Ayos. Y bueno, vamos a comenzar, chicos, porque tenemos que ver, lamentablemente, 24 vestidos de gala, chicos. Bueno, la primera en salir en vestido de gala es la chica de Amazonas, chicos. El vestido feo no le ayudó a la figura. El color no ayuda, no suma en absolutamente nada. No se le ve en la cintura. No se le ve la cadera. Ella como muy simple. Así, una milanesa de soja. Después, chicos, la chica de Antioquia. Ella, bueno, esto es horrible. Esto es horrible. El monio, ella se perdió en toda esa tela. O sea, la verdad que el que le eligió el vestido, la odia. Directamente. O sea, la chica o no era copada con el maquillador y el maquillador era amigo del chabón que le elegía los vestidos y le dijo, dale el peor, porque es una forra. Es una turra. Y yo siempre lo dije, o no lo dije. Siempre dije que era una turra. Y le dieron el peor porque la taparon. Ella no se veió. Ella no lo veía. Como una acumulación de tela. Y bueno, adentro de eso estaba la chica de Antioquia. Después, la chica de Atlántico. Le robó el novio a su hermana. El vestido mejor. Ella lo luce. Tiene linda rí. Es rara, chicos, esta mujer rosa. No sé qué me pasa con la chica de Atlántico. Porque a mí me gustaba mucho la chica de Atlántico. Pero como que tiene la risa pegada. O es muy cachetona. Algo está pasando en esa cara que no me está conectando. La carita. ¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Está como... Después, chicos, la chica de Bogotá. La chica de Bogotá. Amo el movimiento del vestido que hace la chica de Bogotá. Ella moviéndolo, moviéndolo. No pasa que me lo camina tan rápido. ¿Viste? Me lo camina tan rápido y mal. Porque camina mal. No puede ser. ¡No! ¡Me encanta! O sea, caminando desprolija. Con el vestido, ¿viste? Te muevo. Me encanta que me lo muevas. Pero, tipo... Relajate un poco, amor. Era como una pila de Duracell en la cajeta. Tenía. ¡Pedazo de atrevida! Después, chicos, la chica de Bogotá lo mueve lindo. El trapo está bien, pero next. Después, chicos, la chica de Buenaventura. Y acá viene Deluxer. Yo veo venir, ¿no? Este monumento de mujer. Con esa piel, ¿no? Con esa presencia escénica. Y ese vestido, chicos. Tan espectacular. Esta mujer impactante, chicos. Esta mujer impactante. O sea, de verdad, ¿eh? Se los digo de corazón. Ya saliendo un poco del personaje y en serio les digo... Impecable e impactante la mujer de Buenaventura, chicos. Hay que calmarla. La mujer de Buenaventura... Hasta yo se la ensancho a la mujer de Buenaventura. ¿Por qué insisten en verme sucia e impudica? Sí. Le abro el himen a la mujer de Buenaventura. ¿Sos chancho? Se disfraza. ¡Sos a loco! ¿Sos asqueroso? Después, chicos, la chica de Caldas es una madrina next. O sea, de salir después de Buenaventura. Y que salga Caldas con esto. Chao, mi amor. Te enterraste sola. Pero perdiste. ¡Por qué, monero! Después, la chica de Cali, chicos. La chica de Cali sale como con una bolsa, ¿no? De basura. Y se la saca. Entonces, ella es showsera. Porque la chica de Cali siempre fue como la personalidad, la showsera. Y bueno, acá también estaba showsera. Muere por la cámara. Si su adicta. Mostró vestido, el vestido azul. Lindo el color. Ella bella. Me encanta. A mí siempre me encantó Cali. Siempre me encantó Cali. Siempre estuvo como casi agarrándose a un top 5. Perdón. Creo que no las dejan entrar. Después, chicos. La chica de Casanare. A ver, me faltan caderas acá. Acá me faltan caderas. Yo les voy a ser sinceros. Para mí es preciosa de cara. La arreglaron hermosa durante el traje de gala. Está impecable con el pelo para atrás. Aluciné. Pero de cuerpo me faltan las caderas. No sé, se las chorearon. Tenés menos forma que un pochoclo. Elegante igual. Bellísima. Pero sin cadera. Después, chicos. La chica de Cauca. Lindo el vestido. Pero le hubiese puesto un monio arriba. Porque el pelo así me la bajó. Con el monio estaba bien. Porque estiraba todo un poco más. Y daba más con la cara de ella que resaltaba. Tenía rasgos exóticos. Pero con ese pelo espantoso. Después, chicos. La chica de César. Simplona. Me dio un sueño. O sea, tipo. Igual el arreglo me gustó. Pero simplona ni un sueño. O sea, no estuvo mal. No estuvo mal la chica de César. A ver. Sí, bueno. Bastante bien. Bastante bien. Después, chicos. La chica de Cundinamarca. La chica de Cundinamarca. Lindo el color. El vestido lindo. Todo lindo. Hermoso. Todo lo que le pusieron. Pero ella. Me hace ir a dormir, chicos. Un desmayo. Eh. Por favor. Gracias. Un desmayo. Después, chicos. La chica de Waikinyan. ¿De qué? O algo así. Bueno. Perdida también en tela. Feo el estilismo. Chao, mi amor. Después, chicos. La chica de La Guajira. La chica de La Guajira. Lindo el vestido. Lindo el vestido. Me gustó. O sea, elegante. Linda. Ella el porte. Ella bella. Amé el look. Amé el look que le hicieron a la chica de La Guajira. Me encantó su carita. Ella. Me encantó acá. O sea, me convenció. La chica de Medellín, chicos. Espanto. Next. Ay, pero qué rompepe. No decirle. Yo. Mira. Es un hincapiloma. Te estamos echando. Te das cuenta. La chica de Nariño. Está elegante, chicos. Está elegante la chica de Nariño. Me gustó el color. Ella, ok. Yo la tuve en un momento. Un topa la chica de Nariño. Así que bien. No me sorprende que haya estado linda. Porque estaba linda. No la puedo vivir. No la puedo vivir. Después, chicos. La chica de Norte de Santander. Que yo en la predicción. Siempre dije que esta mujer era la elegancia personificada. ¿Sí? Y lo demuestra con este traje. Aunque yo le hubiese sacado lo de acá. Si hay alguien que no puede hablar de estética es él. Si bien ella tiene 800 kilómetros de cuello. Porque es elegantísima. Y tiene un porte absoluto. Pero esto de acá me daba como que no estaba del todo cómoda con esto. O sea, yo se lo hubiese sacado. Bueno, después la chica de Putumayo, chicos. Feo ese vestido. Acá la enterraron a la chica de Putumayo. Era obvio. A ver, tipo, tenemos negras sagradas y preciosas. Tenemos que elegir a un par para que figuren. Y a las otras hay que bajarlas porque no pueden entrar todas negras, ¿sí? ¡Hipócritas! Bueno, a esta la mataron. Ese vestido es espantoso. Con líneas blancas, negras, cositas, tirita. Tipo, ella es un monumento. Pero no ayudó para nada. Ese vestido es un asco. Mirá que difícil vestir ese cuerpo. Después, chicos, la chica de Quindío. Un sueño muy seria. Es como que ella estaba ahí. Como que dijo, bueno, vengo acá a participar. Me chupa un huevo y medio. Así que listo. Se re notó. Se notó igual, ¿eh? Se notó. Aunque la producción me pida quedarme, no me pienso quedarme. ¡Qué suerte! Después, chicos, la chica de Risaralda. La chica de Risaralda que yo la veía en fotos y me daba de 57. Y la vi en el concurso y la vi en movimiento en los eventos previos. Y la vi de 24. O sea, la de la foto era la madre de la que aparecía. ¿Tiene muchos hijos? 76. Con la primera, 49. Esta la divina, jugada con el color. Me copó, chicos. Ella jugando con la capita. Me gustó. ¡Ay, qué diosa! Mirá cómo me luce la capa. Ella, hermosa. Hermoso el look. Me gustó el pelo. Lindo el maquillaje. Preciosa la chica de Risaralda. Después, chicos, la chica de Santander. La chica de Santander... Ay, como demasiada tela, chicos. Seguimos dando demasiada tela. En realidad, empieza el apocalipsis por atrás. Ella, un buen look. Lo lució. Pero ahí, tipo, esa cosa atrás. Es como un montón. O sea, hay que más simple. Hay algo más simple. ¡Ya, déjame de joder! Después, chicos, la chica de Soledad. Buen tumbao, pero next. Next, absolutamente. ¡Ay, por favor! La chica de Tolima, chicos. Feo el vestido. Feo el vestido. No me gusta a mí como que se le vea la media teta. Ya cuando se te ve media teta, no me copa. Hay algo que no está bien diseñado. O sea, eso se tiene que tapar. Bueno, nada para lanzar. ¡Ay! ¡Terminó la nota! ¡Terminó la teta! Esperá, volvemos. Leti, leti, escuchamos. ¡Terminó la nota! No, ya sabe. Se tiene que tapar. No está bien, chicos. Ella es bella igual, ¿eh? Bellísima. Tolima era parte de mi top 5. Pero no me gustó el vestido. Me pareció como... Como ya cuando se te sale medio... Media lonja. No está bueno, chicos. Cuando sale media lonja, no está bueno. Después, chicos, la chica de Valle. Bella, bellísima. Pero una aburrición, la chica de Valle. Me sigue dando aburridísima. Esa chica, no sé qué pasa. Y no vi una cosa que... ¡Ay! Me puso piel de gallina. Gracias a estas chicas que vimos, estas 24, vamos a pasar a semifinalistas. Y las semifinalistas son 15, chicos. La primera de ser llamada es la chica de Santander. ¿Sí? Que, vuelvo a decir, tiene algo raro en la cara y no sé qué es. O es mucho cachete, o es mucha pera, o esa sonrisa está pegada, que no sé qué pasa, que tipo no sé por qué no conecto. La chica de Risaralda, amo a la chica de Risaralda. La chica de Nariño ha estado en mi top, como dije, bien, contento yo, no estuvo mal. La chica de Atlántico, chicos, muy bien. Mi top 3 está ahí. Mi top 3 está ahí. Después, chicos, Buena Aventura. Buena Aventura, mi ganadora avanzando. Y yo, tipo, mojadísimo hasta los huevos. Está igual de fuerte cuando se va que cuando viene, ¿eh? ¿Entendés? Fabulosa la chica de Buena Aventura. Cada vez más impactante. Después, Norte del Santander, la elegancia personificada. Soledad, cualquier cosa acá. Se piensa que está bonita, que puede mostrarse a cara lavada, se me jate mono. Cagado escobazo. Acá va cualquier cosa, chicos, con Soledad. Después, Amazonas. Rara. Después, Boyacá, chicos. O sea, ¿qué? Mirá si me voy a... Me va a importar que esta mina siniestra, que es lo único que ha hecho fracasos patéticos. Después, chicos, Cali. Bueno, amo la personalidad de Cali. No me sorprende que haya entrado en una clasificación porque es preciosa la chica de Cali. Y pisando fuerte la chica de Cali. Después, chicos, la chica de Casaner, bellísima. Mi top 2. La chica de Casanare. Después, chicos, Tolima, mi cuarta. Bien. La lonja. Salió en la media teta afuera, pero bien. La chica de Valle, bella. Un embole, pero bella. Después, chicos, la chica de Quindío. Un embole esta piba, chicos. También no entiendo qué hace ahí. Y la chica de Cundinamarca, ok. Ahí. Y esas son las chicas que van a salir en traje de baño. Una cosa horrible. Y chicos, los culos. O sea, uno ve Amazonas y ves el culo primero de Amazonas. Y después ella sale. O sea, le pone onda, pero es su culo y su onda. ¿Sí? Amazonas es eso. Su culo y su onda. No, mi amor. Tenemos sexo intelectual. Después, chicos, la chica de Atlántico, bella. Pero es raro todo. No sé por qué, chicos. Es lindo el cuerpo, pero lo camina medio robotina. Es medio como robotina. Después, chicos, la chica de Boyacá. Tiene tumbado la chica de Boyacá. Tiene tumbado, pero se olvidó el culo en la casa. Después le llegó la chica de Buenaventura. Yo muriéndome. Yo viendo ese cuerpo. En donde educa para transformar los pensamientos e incentiva el cumplimiento de sueños. Leche. Y creación de oportunidad. Leche, mucha leche. Esa cinturita de avispa. Esas caderas espectaculares. Esas piernas. Ese negro brilloso. Esa cara de perra. Esta mujer. Dios mío. Contame todos tus secretitos sexuales. ¿Cómo brilló? ¿Cómo brilló, chicos? Impecable. Amar la Buenaventura. Nada, le gana. La chica de Cali, chicos. Hermosa. Un pasarelón el de la chica de Cali. Muy buena pisa escénica. Mucha onda. Lástima que salió después del Monumento de Buenaventura. Porque, tipo, si uno se pone a comparar, ¿no? Pero, tipo, bueno. Este. Te tocó ahí, mi amor. ¿Qué vamos a hacer? Yo, la verdad. No me acuerdo. Que milagros no puedo hacer. La chica de Casanare camina como con mucho saltito. No sé si camina. Hay que arreglar un poquito eso. Camina como con mucho saltito. Y muy patiflaca. Tiene como las dos patitas así. Igual bella, ¿eh? Bellísima. Un cuerpazo. Madre. Divina. O sea, hay que ser madre y tener ese cuerpo. Yo entiendo. Pero patiflaca. Patiflaca. La chica de Cundinamarca, ¿ok? La chica de Nariño. Cuerpazo la chica de Nariño, ¿eh? Me encantó el cuerpo de la chica de Nariño. Mojándome. ¿Qué va? ¡Ay! La chica de Norte de Santander, chicos. Fabulosa. Fabulosa ella. La amé. Mucha elegancia acá. Ella ya la habíamos visto en traje de baño. Ella le ponen su salsa. Después que indio, chicos, se olvidó la onda en la casa esta. Motorra. Motorra es la única solución. Risaralda simplemente espectacular el cuerpo de Risaralda. Ella elevada en la enésima potencia porque estaba fabulosa. Hermosa la chica de Risaralda. Cuerpazo de la chica de Risaralda. Voy al gimnasio. No, en serio. Hago mancuernas. Hago pecho. Santander, ¿ok? Tiene lindo cuerpo, pero hasta ahí. Soledad, no entiendo. Tolima, un poco piernuda, pero bueno, ustedes saben que la sonrisa de esta chica a mí me conquista. Me conquista la chica de Tolima. Se me amó. Y después Valle, chicos, un sueño, pero un cuerpazo. Un cuerpazo lo tiene. Lo tiene, lo tiene, pero aburridísima. Ella, no sé. Y bueno, esto hizo que la elección, sí, con el jurado, que incluso en el jurado estaba Andrea Mesa. Al lado mío no existe, pero es el mismo. Miss Universo 2020. La adoro. Andrea Mesa, Miss Universo 2020. Radicala en Miami, donde ejerce su rol de presentadora. Brindo por Argentina, brindo por México. Sí. Y en el jurado entraron ocho. Entraron ocho. Entró Atlántico, mi top tres. Entró Buenaventura, mi reina. Entró Rizalda, mi top cinco. Entró Cali, mi top seis. Entró Valle, mi top diez. Entró Casanare, mi top dos. Entró Santander. Bueno, y eso ocurre, dice que yo consumo las gotas de Johnson & Howard. Y después entró Norte de Santander. Perfecto, sí, mi séptima. Quedó afuera Tolima. No entiendo cómo quedó afuera Tolima y metieron a Santander. No sé qué pasó ahí, chicos, pero bueno, qué vamos a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo no se puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea que de las ocho, siete de mi top están ahí. O sea que bastante bien, bastante bien. Por tu éxito. Por mi éxito y porque te venga uno pronto para vos. Y bueno, chicos, vamos a las preguntas. Porque le hacen preguntas a las ocho. A las ocho les hacen preguntas y esta vez las voy a estudiar las respuestas. Porque es importante, porque tengo que entender qué pasó acá. Porque bueno, eso ya es una anarquía total. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Porque tengo que entender, ¿no? La chica de Atlántico, chicos, le preguntan tres cualidades tuyas que te hacen merecedora de tu título. Y ella dice mi autenticidad, mi determinación y el amor por mi país. Ya está, muy bien. Muy bien. Bueno, estuvo concisa, estuvo bien. Después, chicos, la chica de Buenaventura. Si le tuvieras que explicar a tus abuelos la importancia de la comunidad LGTBQ Plus Ultra. ¿Cómo lo harías? Y ella dice, ellos pertenecen y dan amor al mundo. Y más allá del cambio generacional, me merecen igualdad. Y lo importante que yo explicaría es que hay que transmitir esa igualdad. Que todos somos iguales y que el amor es universal. Me encantó, chicos, no estuvo malo que respondiera a la chica de Buenaventura. Después, chicos, la chica de Cali. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de los filtros en las fotos? O sea, ¿cómo podés comparar esa pregunta pelotuda con la pregunta que le hicieron a Buenaventura? Que era dificilísima de responder, chicos. ¿Qué expectativas tenés? Ninguna. Bueno, y esta dice, bueno, cada uno es libre de utilizar las herramientas que tienen su celular. Y yo tengo siete filtros y los uso. Y bueno, lo importante es que siempre sean para bien. Siempre sean para bien, ¿eh? ¿Por qué te reís vos, pelotuda? Después, chicos, la chica de Casanare. ¿Cómo mantienes tu autenticidad en un entorno competitivo? Entonces, la chica de Casanare dice, depende de mi esencia y mi forma de ser. Yo me siento auténtica y eso es lo que quiero transmitirle a mi hija. Siempre mete a los nenitos, a los nenitos. Y al universo, ¿sí? Sin depender de lo que digan los demás. Bueno, la verdad que respondió muy bien. O sea, no tengo nada para decir. Ay, dejaste sin palabras. Respondió bien. Después, chicos, la chica de Norte de Santander. ¿Por qué apoyas a otras mujeres? Es importante, dice la chica de Norte de Santander. Y ella dice, mirá, qué buena pregunta la que me haces. Porque estuvimos recién hablando en el backstage, dice ella. Y nos apoyamos unas a otras y nos pusimos a orar. Y le rezamos al Señor Jesucristo. Entonces, estábamos ahí y ya estamos en una generación sin envidia. Y que nos empoderamos unas a otras. ¡Por favor! Deje de actuar. Nadie le cree. ¡Ay, María de Bellanera! ¡Por favor! Y no, pues, esa onda de virgencita de Luján camuflada. Le queda fatal. Que se retire. Que me deje de joder ella. A mí no es. Atrevida, mentirosa. ¿Se hicieron amigas cuándo? ¿De qué? Después, chicos, la chica de Risaralda. ¿Cómo inspirarías a las mujeres jóvenes si ganas el Miss Universo Colombia? Ella dice que su plataforma es realzar las voces de las personas vulnerables y, bueno, y empoderarlas. La chica de Santander, ¿qué cualidad de tus padres admiras más y cómo lo influencias en tu vida? Ella dice, luchar por mis sueños. Luchar por mis sueños es el valor de la perseverancia. Y cuenta una historia personal de que, bueno, los padres tuvieron ahí como un problema cuando hubo, había algunos problemitas en Colombia. Y, bueno, bueno, no... Está bien, lo metió como personal. Dejémosla. Tampoco es para acribillarla. ¡Por favor! ¡Jámen! 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 Después, chicos, la chica de Valle le preguntan. ¡Chakira! Le dicen, ¡Chakira! Es símbolo del empoderamiento femenino. ¿Estás de acuerdo con que el empoderamiento no es llorar, sino facturar? ¡Ay, chicos, la pregunta! Y no tarifas tan baratas. Mi amor, si no, son putitas de café con leche. La pregunta. ¿Qué se hacen las que no lloran? Si se la pasan llorando por pito. Por favor, ¿esa Shakira? ¡Ay, yo canto y estoy empoderada! Sí, después de 20 días de haber llorado extrañando la tarasca de tu marido. Atrevida. El puto más malo, más cocainómano, más siniestro. Bueno, la cosa es que es así. Ella dice, ahora somos grosas en cualquier escenario. Dice ella, somos grosas en cualquier escenario. Podemos facturar como queramos. O sea, vamos a seguir facturando. Está bien, Valle. ¡Chau! ¡Un top 3! Quedó un top 3 en esto que es Buenaventura, obviamente. Quedó Casanarre. Muy bien. Y Norte de Santander. Colombia, este es el top 3 de Miss Universe. Hacen un final look. Ahí Casanarre enganchadísima con su vestido. No one will care about the world, because all one is stupid love. Y no la... ¡Es la conchitumaja! Pero bueno, bien. Chicos, y amé ese final look porque me dio como, viste, las tres eran fabulosas. ¡Faulosas! Y yo cerrando el culo para que gane Buenaventura. ¡Cerrando ese culo! Y después... ¿Quién se va? ¿Quién se va a la MAFE? ¿Quién? Se va a la MAFE, que la amo. María Fernanda Aristizábal. Gran Miss Colombia, María Fernanda Aristizábal. Chicos, gran Miss Colombia. Y bueno, la tercera en irse, chicos. Yo esperando que sea Norte de Santander. Porque bueno, se va Buenaventura. ¡Inocente palo! ¡Eso es imperdonable! Así que, bueno. ¡Mónica! ¡Cafecito! Se fue Buenaventura. Ganó Casanare en Miss Universo Colombia. Si bien me parece fabulosa la chica de Casanare. Me parece que está muy bien ganada la corona. Me parece que linda la chica. Me parece que va a representar muy bien a su París. Es preciosa. Pero Colombia se perdió la oportunidad de brillar en el Miss Universo con Buenaventura. Porque esta mujer no dejaba a nadie sin hablar de ella. Y el Caribe colombianos, luciendo un diseño de Alejandro Reyes. En donde educa para transformar los pensamientos e incentiva el cumplimiento de sueños y creación de oportunidad. Pero bueno, le deseamos toda la suerte a Casanare. Y una pena, realmente. Una pena por lo que hicieron con Buenaventura. Porque hubiese sido el año de Colombia. Yo se los aseguro. Era espectacular la mujer de Buenaventura. Lo juro que te vas a arrepentir. Para mí han perdido una chance impresionante de postularse como la gente de Miss Universo. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Veremos qué va a hacer esta chica. Me gusta la chica de Casanare. No es que no. Es mi segunda. Me encanta. Ella es preciosa. Pero bueno, era el momento de hacer brillar. Acá la que brilló en el concurso fue Buenaventura. Lo dejo con mi abogado. No hablo más. Chao, gracias. Mi opinión. Después veremos. Así que bueno, chicos. ¿Qué tienen que hacer? Se suscriben. Le dan a la campanita. Y mañana, chicos. Mañana o hago un vivo. O se viene Miss República Dominicana. Que también ya fue. Y que estuve viendo quién ganó. Y me gusta. No, de nuevo no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Los amo, chicos. Los amo. Los amo. Una salamand... ¿Qué es eso? Una salamandra. Ay, ¿por qué tiene la boca abierta así? No tiene dientes. Agarrasela. No la vi entrar acá, espera. No, pero bien reguido. Te compramos cuatro si querés mañana. Pero ahora bien, ahora la vamos a encontrar.